¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Gente bella! ¿Cómo estamos mi gente? Linda, hermosa, mis amores bellos, ¿cómo están ustedes por allá? Ya lo notaron, va el tercer video. ¿Cómo se encuentran? Este es nuestro tercer video. Y contando. Y para arriba, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén muy bien, que estén muy bien de salud. Les deseo todo lo mejor de la vida y, sobre todo, pues, que tengan, como les decía, mucha salud, que es lo más importante, hoy por hoy, la salud. El amor, ¿verdad?, en nuestros corazones, hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos. Es lo más importante. Y si está comiendo, qué rico, ¿verdad? Yo tengo amas, ellos coman bastante. Ay, si comen tan rico, qué es cortante. Comer, es uno de los placeres de la vida. Uno de tantos. Uno de tantos, porque podremos mencionar muchos. Para ustedes, ¿cuáles son los placeres de la vida? Para mí, este, comer, dormir, no sé, salir a pasear. Caminar, se le gusta también, sí. Este, ayudar es un placer. Servir es un placer. Así es que es un placer poder estar con ustedes. Así es. Estar con ustedes es un placer también. Y otras cositas, ¿verdad?, que no les vamos a decir. Es un placer. Es un placer. Uy. Placeres carnales. Uy, uy, uy. Nos estamos yendo. Esto se subió. Estamos saliendo de contexto. Y queremos pedirles que comenten, por favor, nuestros videos. Los vamos a estar saludando a todos los que comenten. Aunque usted no pida un saludo, nosotros, si usted comentó, le vamos a dar su corazoncito y lo vamos a estar saludando próximamente. Así es que vamos a estar haciendo videos de vez en cuando. De saludito. De puros saludos. De puros saludos. ¿Qué les parece? Pues, acá en una paginita con su nombre a color. Ajá. Y su nombre y todo. Y su saludo hasta allá donde ustedes se encuentran. Así es que les será un gusto hacerlo. Ajá, es un placer, como se les diga. Es un placer que ustedes estén aquí vernos. Ajá. Ahora, pues, venimos con, ya vieron mi entrevista. ¿Qué les pareció? Quizás no fue tan completa. No, aclaró todas sus dudas. Sí, pues, quieren preguntar algo más, ya les dijimos. Háganlo con gusto, les vamos a responder. Vamos a contestar las que han hecho ahí, ¿verdad? Las vamos a hacer después en otro video, ya tenemos todas juntas. En otro video y vamos a estar diciendo, pulano de tal. Pregunto. Eh, pregunto esto y esta es la respuesta. Pulano, sutano y mengano, decía mi mamá. Ajá, me pulanito. El pulanito, el menganito, el sutanito. Me está preguntando esto, entonces ahí les vamos a... Los salvadoreños van a entender ese caliche. Sí, verdad. Así es. Bueno, ahora venimos... Bueno, como les decía, ya vieron mi entrevista, el video anterior. Ahora vamos a conocer un poco más de Jennifer. De Jennifer Marisela. ¿Cómo les gustaría a Jenny que le dijeran? Porque en... Bueno, no sé cómo les gusta, porque de repente a uno le dicen un nombre, pero a uno le gusta que le digan el otro. Por ejemplo, a mí, me gusta que me digan... Bueno, antes que me dijeran Melo, mi primer nombre es el que a mí me gusta, Mayra. Ay, Evelyn muchos dicen que es bonito, pero yo no sé, me siento rara, porque nunca casi me dicen así. O siente pesado. Ajá, así como siento pesadito. En mí, ¿verdad? Porque a mí me encanta escuchar que otras personas se llamen Evelyn. De hecho, una compañerita de Dani se llama Evelyn. Ay, yo le digo, hola, Evelyn. Y yo siento el nombre bonito, pero... En mí, no, es así. Siempre nosotros tenemos un nombre que nos gusta más que el otro. Mi hija, por ejemplo, se llama Mayra Daniela, pero ella prefiere que le digan Daniela. Y es así, entonces, ustedes digan, ahí yo me llamo Juan, pero me gusta que me digan Pedro. Entonces, ahí es la situación, ¿verdad? O yo me llamo Juan Carlos, y me gusta que me digan Carlos. O José Antonio, pero me gusta que me digan José. Y así. Así es. Entonces, a José, ¿cómo le gusta que le... Bueno, en mi caso, ahora, pues ya, My Love. Yo prefiero que me digan My Love. Me siento como más bonito. Ajá. No, yo, pues, si me dicen Jenny, pues, o si me dicen Marisela, Marisela. ¿Pero es que la pusieran a elegir? Es como que... Es que Marisela, me dicen alguna gente, pero quizás Jenny. Como que... Jenny. A mí me gusta más decirle Jenny. Jenny. Ajá, Jenny. Aunque Jennifer completito es bonito también. ¿Quién? ¿Quién? Se oye como bien imponente ese nombre, Jennifer. No, me quieren regañar. Jennifer Marisela, pero cayó. Ajá. Cuando ya le dicen a uno todo el nombre completo, es que eso es serio, ya es problema ya. ¿En la casa hablamos? Yo cuando ya estoy molesta, porque a veces la Dani dice algo, yo no le digo a Dani. Daniel Hernández, venga para acá. Y ella ya sabe que yo ya estoy molesta. ¿Eso? Que esa bomba ya explota. Sí, siempre nos pasa, ¿verdad? Que nosotros hacemos eso. Entonces, pues ya saben, a mí, my love, y ahí a Jenny. Para los que son nuevos y para los que vienen de los tripudos o de live, pues. Ah, ahí ustedes saben, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la entrevista de Jenny y vamos a estarles dando a conocer algunas cositas sobre ella. Bueno, empezamos por la primera pregunta que es su nombre completo. Nombro completo es Jennifer Marisela Ortiz Ramírez. Por eso a veces me van a ver ahí como Marisela Ortiz, ¿verdad? ¿Cuál es su edad? 23 años, tan viejita. Ah, precién cumplido, señor. ¿Qué te motiva a salir adelante? Lo que me motiva a salir adelante es... Yo siempre tengo ese dicho como que dicen, va, nacer pobre no es nuestra culpa. Morir pobre sí, entonces como que yo quiero salir adelante por eso, para tener mis cosas, salir adelante. Es como que, ok, superarme yo como persona. Eso. En el ámbito profesional, personal. Y en todo eso. Si creces como, como, si te forjas como un profesional, obviamente tu vida, tu calidad de vida va a mejorar. Obviamente va a ser diferente. Por eso mucho. Y sin embargo hay personas también que no son profesionales y han logrado tener muchas cosas materiales. Sin embargo, pues, a cada quien en verdad se desenvuelve de la manera que puede y que es bueno. ¿En qué tipo de familia vives? Vivo en mi... bueno, es nuclear, solo vivo con mamá y mis hermanos. Increíble. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos de mamá y tres de papá. Cinco hermanos. ¿Qué nivel académico cursas o tienes? Ahorita es la universidad. No, 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 no. No, no, no. Bueno, es cierto, verdad. No pongamos bola porque ese niño entre más por lo chulea más por molestarlo a él. Dijimos, ¿qué nivel académico tienes? En la universidad, ya casi terminando, este año es el último ciclo. ¿Qué estás estudiando? Estudio una licenciatura en inicial y parvulario. ¿Va a darle clase a los niños? A los niños de dos añitos hasta nueve años. ¡Qué bueno! Me parece una carrera muy noble esa. Sí, de mucha paciencia también. De más cuidado. ¿Alguna vez has pensado en emigrar, o sea, irte a otro país? Pues la verdad es que no, nunca emigrar. Yo siempre he dicho que uno tiene que superarse en su tierra. Y siento que todos tenemos la capacidad para superarse en su tierra. Sería bonito visitar, pero emigrar a otro país, vivir, no. Si pudieras ir a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? Iría a España. Me encanta la vida de España. No es por mi acento, ¿verdad? No, porque no sé, me gusta conocer quizás Barcelona, Madrid, o sea, diferentes lugares que hoy no se me encanta España. Buen punto. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en la vida? Lo más bonito que me ha pasado en la vida, yo siempre tomo algo así como que todo algo bueno, ¿verdad? Algo positivo, pero quizás lo más bonito es empezar mi carrera. Porque yo pasé tres años en donde yo dejé de estudiar y pues después ya de esos tres años, así fue que trabajé, ya comencé mi carrera. Entonces como que ahí fue lo más bonito, porque empecé a disfrutar en lo que yo quiero ser, en especializarme en eso. Es decir, empezar mi carrera fue lo más bonito. Ahí empezó a ver usted que su vida estaba tomando un rumbo diferente. ¿Qué es lo más triste que te ha pasado en la vida? Quizás lo más triste, siempre como usted lo contó, es tener una pérdida de una persona bien apegada y por lo menos, como les dije, yo no estuve con mi papá, entonces como que mi familia no queda con mi mamá. Entonces mi abuelita es como que se fue mi pilar, él me demostró todo su amor y pues la pérdida de él fue lo que más me dolió y todavía me duele porque uno nunca supera una pérdida. Eso quizás ha sido lo más triste en mi vida, perder a mi abuelita. ¿Sabes manejar y si puedes y tienes auto, te gustaría tener? No, no sé manejar, no tengo auto. Ah, pero sí, va a ver, es que tendrán que ir de carrito o de chéver. Pues sí, verdad. La vida es irónica, yo tengo licencia, fui al curso de manejo, hay un vehículo en casa, pero yo no me gusta manejar. ¿Ya ves? Y también soy nerviosa y soy miedosa. Yo siento que si yo manejara todo el mundo y le fuera dando. Yo temo, yo temo ir en la carretera porque yo siento que me puede, me va a pasar algo, siento que voy a chocar con alguien o que voy a impactar a alguien. Ay no, y pensando en eso digo yo, me va a pasar, mejor no. ¿Tienes algún vicio? Sí. El vicio más bonito que puedo tener es comer chacarac. Me encanta dormir también, otro vicio, me encanta dormir. ¿De ahí? Ninguno. No. Vicios de... Vicios malos, no. Vicios de tomar, salir de fiesta, andar en baile, jaripeos, no. Muy bien. ¿Cuál sería para ti la pareja ideal? La pareja ideal para mí es un hombre prácticamente que sea de buenos sentimientos, o sea que trate bien a las demás personas, no solo a mí, o sea que sea bien humilde, tranquilo, respetuoso, el respeto es lo que va a ser prácticamente. Entonces, más de todo eso, la apariencia simplemente no importa si tiene buenos sentimientos. Para mí es la primera idea. ¿Te consideras una persona sentimental? Sí, demasiado. Hay una miradita como que, no lo notan, pero yo como que, ay, qué feita se sintió. Pero sí soy bien sentimental cuando, de una persona que uno aprecia, que te diga un desplante, como que duele, soy bien sentimental. Cuando viene a alguien que tú quieres mucho, o le tienes un cariño especial y que esa persona no sea. Eso sí, claro. Y por muy fuerte que alguien sea, siempre le va a pegar. Se la chicopala en su corazón. ¿Qué tanto te afecta lo que la gente piense de ti? Pues la verdad, a veces es que no me afecta si son personas como, que no son en mi círculo social. No, no me afecta mucho, pero sí cuando ya se meten con cosas bien personales, o así bien, que para mí son muy significativas. Ahí es que es como que, verdad, tampoco, ¿verdad? Alpa. ¿Qué tanto, qué tan rápido te enojas? Pues no, soy bien paciente. Yo, me voy enojando así de gotita en gotita, hasta llenar un barril. Sí, soy bien, así, bien calmada, verdad. Casi nunca me han visto enojada. Pero si... No es llamar a de tuza. Ajá. Tampoco lo intenten enojarme. Es que las que nos cuesta enojar, son las que... Yo sí me enojo con facilidad, fíjese. Sí. Sí, ese es mi punto de... Sí. ¿Quién las enoja más? Pero eso es una pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. El verde y el celeste. Pero más que tan carne. Así. ¿Qué tan tóxica eres, ya sea con la gente de tu entorno o en el caso de un novio? Con una pareja. Podría ser con la pareja. Soy re tóxica. No le creo. No es como que, ok, ya hace algo, pues obviamente va a salir lo tóxico. Y así una niña o digamos en una pareja, ya le hacen miraditas como que ajá, ¿qué andas ahí? Cuidado, alto. Ajá, solo yo, ¿verdad? O sea, que me quieran y que me amen a mí. Solo yo, única. O sea, en el aspecto de parejas puede llegar a ser un poquito tóxica. Creo que todo el mundo, ¿verdad? Sí, todo. Tiene ese punto, ese punto de tóxico. ¿Verdad? Sí, pero cosas que a mí me gusten. Me dicen cocinar arroz. No, no me gusta el arroz ni lo como casi. Es raro. A mí no me gusta, yo no lo voy a cocinar. Ajá. Si a usted le gusta, hágase el usted, ¿verdad? No, mentiras, pero sí, siento que sería una buena pareja ahí para el hogar. Una buena ama de casa. Una buena ama de casa. Una buena madre. Sí, buena esposa. Sí, porque es bien amorosa. Es bueno saber. Sí. ¿Cómo decidió entrar al canal? En este caso, bueno, sería al canal de live y a mi canal, ¿verdad? Ajá. Pues la verdad es que, ay, es verdad, eso casi nunca nadie lo sabía, ¿verdad? Yo estaba en el momento de que empezó la cuarentena y todo eso, ¿verdad? Y es como que, pues, sí me ayudaban con las cuotas, pero a mí nunca me ha gustado, pues, depender, porque yo trabajé y, pues, de eso también yo me ayudaba. Y, pues, ya en eso es como que las cuotas, pues, ya en eso es como que las cuotas, pues, y con el hijo de Nenea Mayra, es como que le dije, ya, hágame el paro y le voy a entrar ahí al canal. ¿A dónde hay que audicionar? ¿Qué hay que hacer? Ajá. Es que, ajá, dígame, ¿qué onda? ¿A dónde voy? Y entonces, pues, así fue que ya ellos me dieron la oportunidad de entrar. Entonces, como que me preguntaron si de verdad quería entrar y pues, como que, si, verdad. Sí, recuerdo cómo fue la historia de esa. Ajá. Nosotros ya habíamos andado buscando a una chica, las muchachas publicaron en sus redes y algunas aparecían, pero eran de muy lejos, otras tenían algunas restricciones de tiempo y nosotros necesitamos gente de tiempo completo, ¿verdad? Entonces, bueno, se descartó la posibilidad y de repente, cuando menos andamos buscando, apareció Jenny y le dice mi hijo, dice Jenny, ¿qué tiene que hacer o con quién hay que hablar para ver si puede calificar para entrar al canal? Ah, sí, le dije yo, ven, decirle que venga, fue un día viernes o sábado, ¿no? No. El siguiente día vino usted y hablamos y el siguiente día que fue el lunes y ya empezó a grabar. Así es que no fue con tanto. La verdad que acá lo único que se necesita es tener la disponibilidad, la gana, el ánimo y la alegría de hacer lo que hacemos. Igual pues en mi canal, yo solo le dije a Jenny, ¿qué dices si le metemos contenido a mi canal? Porque yo tengo ahí unos suscriptores que están ansiosos de ver contenido y yo no he puesto nada, ¿por qué no me atrevo solita? Y me decía, ya pues démosle, no hay problema con todo. Así es que por eso es que estamos acá y pues ya escucharon ustedes la pequeña entrevista de Jenny y la entrevista en el video anterior y pues han podido conocer un poquito de nosotras. Como les dijimos anteriormente pueden hacer sus preguntas, alguna incógnita que les haya quedado, algo que quieran saber extra. Y nosotros con gusto les vamos a estar respondiendo. Así es, así que pues muchas gracias por estarnos viendo, ¿verdad? Que es lo que nos motiva a seguir aquí. Así que pues gracias por ahí estar siempre pendientes de los videitos y pues nada, denle like, suscríbanse, compártanlo, ¿verdad? Estamos felices aquí de estar compartiendo con ustedes, la verdad. Todavía estoy un poco nerviosa. Yo ya me... Ya me hice la limpia, como decía. Entonces este ha sido por hoy el video, esto ha sido lo de ahora. Bueno, esperamos que compartan nuestros videos, suscríbanse por favor, activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir nuestras notificaciones y pues ahí vamos a estar compartiendo los videos en nuestro canal, en like también, para que ustedes puedan ir y ver nuestro contenido, aceptamos sugerencias y lo que ustedes quieran. De todo. Así es que muchas gracias por todo, que Dios me los bendiga siempre. Un abrazo y muchos besos para ustedes y que se cuidan muchísimo. Adiós, mi gente bella. Cuídense.